Johanna Ernegrin y Faustino Carrere, pues esta es la derrota para Johanna Ernegrin que pues se termina permitiendo solamente una que fue el daño en ese tercer capítulo. Aquí está el resumen, lo que sucedió en la primera entrada en esta doble cartelera, la rola donde termina tomando Rubén Dejada con un buen movimiento en el guante de Archers para levantar en esa situación y Faustino Carrere también hace lo propio en el primer capítulo para que venga la segunda entrada donde otra vez Johanna Ernegrin se hace lucir con este tiro hacia la inicial demostrando su rango de filio para completar el Audi también por parte de los Leones de Yucatán esta rola para doble play con lo que se acabó el episodio. En la tercera entrada llegaría este tablazo de Adebar y Faela sorprendiendo a Johanna Ernegrin en solitario bambinazo que termina dándole ventaja a los bravos que no perderían en el resto del juego. Ahí estamos viendo las jugadas que terminarían con la entrada en esta ocasión. Esta rola 1-4-3. El ponche para Tomo Otosaka llegaba a la cuarta entrada donde también se colgarían ceros. Por ahí lo más interesante del juego después de esto fue la casa llena que tuvo el equipo de los bravos de León y cómo apretó el brazo Johanna Ernegrin para salir sin daño en esa entrada donde parecía que venía el rally de parte del equipo de los bravos de León. El acere seguía lanzando en gran manera y Faustino Carrera por su parte lo mismo. Le alejaron la pelota a los jardines en buena parte de los innings pero ninguno fue suficientemente largo como para llegar al cuadrangular que empatara el juego. Y con esta rola salía el acere de la casa llena cuando parecía que llegaba el rally del equipo de los bravos de León. Moronta iba a entrar al terreno de juego a hacer lo propio en esta jugada de doble play que termina siendo sensacional a pesar de que lo retó el equipo de Yucatán. Cayó los out dos y tres. Y luego aquí estamos viendo este out que termina sacando Webster Rivas para mandar esto a la séptima entrada en un momento que podía ser culminante del juego. Sí, aquí termina en esta situación en la cual cae el último out de este segundo de la doble cartelera y termina con el triunfo para el equipo de los bravos de León quienes dejan sus numeritos con una carrera, cuatro imparables y cero errores. Yucatán cero carreras, un imparable y dos errores. También de plano hay que decirlo mañana tenemos inicio de serie que ver cómo le va Querétaro en su estancia, en su casa, frente a los Tigres porque mañana se presenta en este estadio. Ahí está lo que decía Andrés, la frialdad de los números y nosotros invitarlo mañana a las cites, 8 con 5 minutos.